¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, como veis justo en el título, toca nueva guía Además, guía jugando en consola Porque si, sois muchos los que jugáis a Rainbow Six Siege en consola Y creo que nunca he hecho una guía dedicada exclusivamente para eso, para jugadores de consola Pero hoy, ya tocaba Van a ser unos consejos bastante esenciales, bastante básicos Ya que día tras día, muchos me preguntáis ¿Caramelo, qué sensibilidad es mejor usar caramelo? ¿Por qué siempre me matan de un tiro a tal caramelo? ¿Cómo puedo piquear o cómo puedo moverme por el mapa? Espero que os encante muchísimo esta guía Obviamente es una guía que, como diré durante el vídeo, es una guía para gente que no sabe jugar O que le cuesta mejorar o que no sabe qué hace mal Pues bien, hoy daremos unos consejitos para corregir todos esos errores que muchos cometemos Pero antes, obviamente, decir que un ratito de 6.000 likes para más guías como estas Y, obviamente, si queréis una segunda parte con consejos mucho más avanzados de los que vemos aquí Pues, compañeros, dad ese buen like Y, obviamente, para aquellos que no estéis aún suscritos, ¿a qué esperáis para suscribiros? Estamos muy cerca de los 400.000 suscriptores Bueno, cerca, más o menos Pero quiero llegar cuanto antes a 400.000 Y, obviamente, todo esto depende de vosotros Así que, ahora sí que sí, ¡vamos al vídeo! Sé que es un vídeo bastante esperado, ya que muchos sois de consola Y muchos me lo pedís continuamente Caramelo, ¿qué sensibilidad es mejor? ¿O qué sensibilidad me podría poner para jugar a gusto? Ya que, muchas veces, siento como que no soy tan rápido como me gustaría O que, obviamente, no soy tan preciso como otros compañeros Vaya, hace 40 me acabo de comer, compañeros Aún así, vamos a dar bastantes consejitos De qué podríamos cambiar para mejorar Así que, empecemos Pero, obviamente, antes decir que Como muchos ya sabéis Yo no soy jugador de consola ¿Vale? Lo era hace muchos años Siempre he sido jugador de consola He tenido tanto Play como Xbox Aunque eran mucho más de Play Pero hace unos 3-4 años me cambié a PC Así que, antes de seguir con la guía Tengo que decir que, obviamente, yo apenas juego ahora a consola Pero tengo bastante conocimiento Por el tema de que llevo muchísimos años en consola Para decir cómo podríamos mejorar O cómo se puede mejorar Así que, compañeros, vamos a empezar Obviamente, este tipo de guías no está diseñada Para gente que ya sepa jugar Gente que sea diamante Gente que sea Champion Es decir, esto, obviamente, para gente que sabe jugar No va a valer de nada Ya que, obviamente, el tema de las guías está hecho para gente que no sabe jugar Y que quiere, en este caso, mejorar Así que, compañeros Aquí el tito caramelo A vuestro servicio Os voy a intentar dar unos consejitos Para que podáis mejorar O al menos sentiros a gustos cuando estáis jugando Ya que, como vais a ver En el tema de las sensibilidades Todo esto es a gustos colores Ya que, como justo os voy a pedir ahora Me gustaría que todos aquellos que estuvieseis viendo este vídeo Pusierais vuestra sensibilidad que tenéis actualmente Para así saber cómo jugáis Hay gente que juega con sensibilidad súper baja Sin embargo, he visto a gente que juega con sensibilidad al 100 Es mejor uno que otro No, es a gustos colores Hay gente que se ve mucho más cómoda jugando con menos sensibilidad Y otra con mucha Tengo que decir que he estado como unos 40 minutos Una hora practicando con sensibilidades Tengo que decir que esta de momento me va bastante bien Obviamente, si sigo jugando Esta sensibilidad me se me va a quedar corta Porque de esto trata el juego De seguir mejorando Y de acostumbrarse al mando Y a los joysticks En este caso, como veis La sensibilidad vertical la tengo en 30 La horizontal en 50 Y como justo veis Por aquí abajo La de apuntar por la mira la tengo en 30 Todo es bastante bajito Porque muchos me dicen Caramelo, yo la tengo mucho más alta Y juego bien Claro, pero es que hay mucha gente Que también la tiene mucho más baja Y juega igual de bien Vale, esto es a gustos colores Yo la tengo en 30 50-30 Por el hecho de que me siento bastante cómodo De aquí seguramente A dos olas que siga jugando Digo Me parece bastante poco Voy a subirle O Me parece bastante alta No soy para acostumbrarme Voy a bajarle En este caso ¿Qué significa el tema del ángulo muerto del joystick? Ya que hay muchísima gente Que no sabe realmente qué es esto En resumen Esto es la sensibilidad Que tiene el joystick para moverse Es decir Si tú quieres que el joystick Nada más darle un movimiento Se mueva Esto tiene que estar al mínimo Sin embargo Si cuando tú le das Quieres que tarde un rato en moverse Por cualquier motivo Tendrás que subírselo Lo máximo posible Aunque bueno Como ya habéis visto El tema de la sensibilidad Es para que tú la pruebes Y vayas subiendo O bajando En función de si te va Mejor o peor No vais a encontrar En ningún lado Ni nadie os va a decir Una sensibilidad Que sea la perfecta Para todo el mundo Porque cada uno Tiene una forma de moverse Una forma de jugar Una forma de apretar Los botones Una forma de moverse Más rápido Más lenta Entonces para cada una De las personas Es totalmente diferente Una vez visto Y aclarado todo esto Vamos a ir al tema De los consejos El tema del recoge Con las armas Etc Cada una de las armas Es totalmente diferente A otra Tenemos desde armas Que no se mueven Absolutamente nada Como podría ser La R4 CDA Armas que se mueven Un montonazo Como la arma de Buck Por ejemplo En este caso Tenemos la de Sledge Aún así sigue siendo Una de las mejores armas Actualmente Para disparar Y controlar el recoil Así que vamos a poner Esta de prueba Apuntamos Estamos a distancia De unos 10 metros En el momento que disparemos Como veis Va a ir hacia arriba ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente Intentar controlar el recoil Aquí lo tenemos Vamos a intentar controlar El máximo posible ¿Con qué? Con esto que veis por aquí Mi deo gordo ¿Vale? Con el joystick derecho Tenemos que intentar controlar Obviamente Esto a más prácticas Con esa sensibilidad Pues mejor va a salir El truco para todo esto Es probar absolutamente Todas las armas Y jugar mucho Con todas y cada una de ellas Obviamente siempre Con la misma sensibilidad Porque el momento Que tú cambies una sensibilidad El patrón del recoil Habrá cambiado Por ejemplo Habéis visto que este recoil Va hacia arriba Y un pelín a la izquierda ¿Qué tenemos que hacer nosotros Para controlar Y que este recoil Sea casi perfecto? Pues justo Disparar Y controlar Es decir Yendo con el joystick Abajo a la derecha ¿Por qué? Porque si el recoil Va hacia arriba A la izquierda Lo que tenemos que hacer Para controlar Es justo lo contrario Abajo Derecha Tenemos que ir Un poquitico ¿Vale? Dependiendo obviamente De la cadencia que tenga el arma Y de la sensibilidad Ahí lo tenemos Vamos a reparar Ahí lo tenemos ¿Vale? Vamos literalmente Yendo hacia abajo Y controlando De un lado para otro En este caso Como habéis visto Como no he podido controlar Del todo bien He ido así Hacia abajo No se ha movido De esta mira ¿Vale? No se ha movido del centro Pero se ha movido De izquierda a derecha Esto obviamente Tienes que hacerlo Con todas las armas ¿Vale? ¿Para qué? Probablemente para que Cuando tú dispares Sea todo al mismo lado Va ya que la batería El mando baja Más de lo mismo De hecho Esto tienes que hacerlo Con la sensibilidad Y como obviamente Con el joystick Voy disparando Poquito a poco Bajando ¿Vale? Muy poco a poco Obviamente El tema de darle Más o menos Obviamente depende De las sensibilidades que tengáis O mejor dicho Escuchaba a muchísima gente Decir que es imposible Controlar en consola El tema de las SMG No realmente no lo es Lo que te falta Es el tema de acostumbrarte A la sensibilidad Del joystick Es decir Igual tienes mucha sensibilidad Y te es imposible Pero solo porque Te es imposible a ti ¿Vale? No que es imposible Por ejemplo Puedes intentar controlar Armas que tengan mucho recoil De diferentes maneras Una de ellas es Arrafagas Es decir Debes disparar a tope Como sería por ejemplo Hacer así Que se tiraría A tomar por saco Intentar arrafagas cortitas Es decir Cada dos o tres tiros Es decir Así que cada dos o tres tiros La verdad es que como veis No se va bastante Ahora también puedes hacer El tema de intentar Disparar al máximo E intentar obviamente Contrarrestar ese recoil ¿Cómo? Obviamente Si nosotros disparamos aquí Y por ejemplo Hacéis una pared Por ejemplo Ahora ya que he despejado Un poquito esto Si vosotros veis El patrón que tiene En este caso El recoil de la SMG Vais a ver Que prácticamente es Un recoil vertical Es decir ¿Qué es lo que tenéis que hacer Cuando vayáis a controlar el recoil? Bueno Preparando para instalar Muy bien compañeros Lo que tenéis que hacer Es justo hacer En lugar de hacer Esto hacia arriba Hacer esto hacia abajo El mismo recoil Así que 3, 2, 1 Como veis Acabamos de tirar Prácticamente 15 balas Y el recoil ha sido Prácticamente nulo Así que es cierto que estamos A una distancia bastante corta Contra un enemigo Que nos esté disparando Que se esté moviendo Esté inclinado Obviamente esto va a ser Mucho más complicado Por eso obviamente Yo lo que os recomiendo Es que siempre estéis practicando Ya sea Contra terroristas En casuales En ranked Obviamente Mejorar y practicar En cualquier lado Siempre que estéis jugando Mejoraréis Ahora lo que no se puede hacer Es intentar mejorar Sin jugar Simplemente diciendo Ah no es que no mejoro Han jugado no Entonces como se espera mejorar ¿Qué maneras hay Para mejorar la puntería? Obviamente Jugar y mucho Vamos a ver unos Con los ejemplos De cositas que podríamos hacer Para todo el tema De mejorar puntería Y etc, etc Por ejemplo Nos vamos a cualquier mapa Ya sea en caza terrorista Ya sea en personalizadas Y vamos a ponernos Unos puntos de referencia Vamos por ejemplo A buscar patrones Por ejemplo Aquí tenemos como si fuera Una diana El tema de los patrones Yo me refiero a buscar Dianas Por todos los lados Porque muchas veces me decís Caramelo ¿Por qué siempre disparas A los relojes? ¿Por qué siempre disparas A los ventiladores? Prácticamente es para ir calentando Para ir calentando A la precisión ¿Vale? Es decir Otro ventilador Tenemos este enemigo por aquí Literal Que si queréis mejorar Calentad En todos los mapas Haced que todos los mapas Tengan dianas Uno aquí dentro Vale Vaya haciendo así Como una pequeña así De Un pequeño flip ¿Vale? Lo dicho Se me da como el culo El mando actualmente ¿Vale? Pero bueno Podéis ir haciendo El tema de patrones O dianas En absolutamente Todos los lados Estas cajitas Uno, dos, tres, cuatro La de abajo Un, dos, tres, cuatro Le he dado esa Ahí lo tenemos Queremos relojes Todos destruidos Ventiladores Fuera Vamos a hacer Que todos los mapas Tengan cositas para destruir ¿Para qué os va a valer esto? Obviamente Tú en mitad de la partida No te vas a poner a romper Que si trofeo Que si relojes Que si tal Pero eso lo que va a hacer Es que tú tengas Muy bien asegurada Digamos tu sensibilidad Es decir Que tú estés cómodo Jugando con tus sensibilidades ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú de primera Entras a jugar Y siempre haces lo mismo Y siempre te matan Y siempre haces lo mismo Que hacer es practicar ¿Vale? Que veas un reloj Pues dispara Simplemente ¿Por qué? Para saber o para probar Tu puntería Para ver cómo la tienes Que ves si hay un trofeo Lo destrozas Mira, destroza, toma Todo roto Esto obviamente Lo recomiendo hacer siempre En caza terrorista O en personalizada No quiero que luego En partida vayáis a hacer eso Se cruza un compañero vuestro Y le volvéis la cabeza ¿Vale? Esto lo estoy haciendo Para que vosotros mejoréis Vuestra puntería ¿Y cómo se mejora Vuestra puntería? Obviamente Acostumbrándoos Al tema de los joysticks A la sensibilidad Por eso vais a mejorar ¿Vale? Por el tema de acostumbrar Las sensibilidades que tenéis Porque muchas veces A la gente lo que le pasa No es que sea mala jugando Sino que simplemente Tiene una sensibilidad Que no le corresponde Se ha guiado por una Que le han dicho Porque es muy buena Pero realmente No está cómodo jugando En el momento que te acostumbras A tu propia sensibilidad Te encontrarás cómodo jugando Y por lo tanto Matarás más Te sentirás a gusto Avanzarás de rango Y no caerás en el pozo Del cobre compañero Otro consejo para la hora De disparar Es el tema de agacharse En el momento que tú te agachas Como veis Esa cruceta se vuelve Más pequeña ¿Por qué? Porque esto significa Que tú vas a tener Mucho más precisión Al disparar ¿Qué quiere decir todo esto? Obviamente a mí me va a costar Mucho menos El contrarrecoil Una vez esté agachado Que si estoy de pie Si estoy de pie Me va a ser bastante Más complicado ¿Vale? Así que siempre que podáis O estéis tomando un ángulo Y tal Intentad poneros agachados Aunque esto obviamente Tiene sus ventajas ¿Cuál de ellas es? Obviamente La gran mayoría de personas En este juego Dispara de primeras A la altura del pecho ¿Y qué pasa si nosotros Nos agachamos Cuando estemos en medio Que nuestra cabeza Pasa de estar en la altura alta A estar en altura media Y donde he dicho Que dispara casi todo el mundo En la altura media Por tanto nos matarán de primera Simplemente por haber disparado Al pecho Aunque en ese caso Por habernos agachado Era en nuestra cabeza Otro consejo ¿Cómo tenemos que ir jugando? Es decir ¿Cómo tenemos que ir actuando Cuando estemos en medio de la partida? No podemos ir así mirando al suelo ¿Por qué? Porque en el momento Que nosotros Nos encontremos con un enemigo Nos va a ser mucho más complicado El coger Y apuntar hacia arriba ¿Vale? Es decir Si nosotros estamos así apuntando Que he visto muchísima gente Apuntando así Cada vez que me pasáis gameplays O reacciones O en este caso Clips de mejores jugadas He visto muchísima gente Hacer esto A partir de ahora Como consejo Como recomendación Es que siempre que vayáis Holdeando un ángulo Una pared Cualquier cosa En vez de ir así Como veis muchas veces Id hacia arriba ¿Vale? En el momento que veáis O escuchéis Que hay un enemigo En cualquier posición No vayáis apuntando al suelo Id apuntando A altura de la cabeza ¿Vale? Si te has agachado Tendrás apuntar a esta altura Que sabéis que otro Lo ha agachado Un pelín más bajo Siempre tenéis de referencia A las puertas ¿Vale? La altura de la cabeza Normalmente de un personaje Es esta de aquí ¿Vale? Tal cual Como he dicho Siempre altura de la cabeza ¿Vale? Siempre a esta altura Siempre apuntamos A altura de la cabeza ¿Que vamos a picar esta zona? Nada de ir aquí O sea nada de estar aquí Que parece que estamos cogiendo Panecitos o migas de pan ¿Vale? Pensemos Hansel y Gretel Una vez que tengamos Esto de altura de la cabeza Dominado Pasaremos a lo siguiente El tema de las coberturas Siempre tenemos que ir Inclinándonos para la cobertura Que mayor protección nos dé ¿En qué sentido? Por ejemplo Aquí sabemos que están disparando A inclinarnos del lado Que tengamos mucha más cobertura Por ejemplo Aquí tenemos otra más ¿Por qué nos hemos inclinado A la izquierda Y no hacia la derecha Y salimos? Porque en el momento Que nosotros nos inclinamos Hacia la derecha Y salimos Ellos nos ven enteros Nos ven todo el cuerpo ¿Vale? Así que siempre Siempre, siempre Inclinaros Con la naturalidad De la cobertura ¿Vale? Eso se nos ha complicado un poquito Vamos a ir ahora De forma un peli más rápido Así que por ejemplo Aquí hacia la derecha 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 Y como veis Siempre a altura de la cabeza ¿Vale? Si estamos agachados No pasa nada Mantenimos a altura de la cabeza ¿Vale? Para que así En el momento Que venga alguien Aparte de cerrarnos Un montonazo Como veis Tener la máxima Protección posible No hay nadie por aquí No hay absolutamente nadie Fast pick Está cerrado Vamos a intentar abrir esto Tenemos alguien detrás Mira tú Lo que está pegado ¿No? Sabes que no Pero sí Pero ¿Qué es lo que he hecho aquí? Estaba picando Hacia este lado Sin embargo He visto que venía Un personaje Hemos hecho un enemigo por aquí Me inclino hacia el otro lado Para ponerme en cobertura Le hemos fallado las bandas Pero bueno Sabemos que tenemos aquí Entre la derecha Vamos a intentar Primeros este cobertito de aquí Vale Hemos matado a uno Que venía por la retaguardia Y todavía Terminamos a acoger Para esta distancia El tema de las cortas ¿Vale? Vale Uno por aquí Debería faltar otro más Porque eran dos o tres Ah no Solamente eran dos Se nos ha puesto el tío A cubierto Pero bueno Nada que no se nos puede resistir Compañeros ¿Lo habéis visto? El tema del recoil Disparando contra una pared Como he dicho antes ¡Wow! Que fácil Disparando contra la pared ¡Wow! No se mueve Claro Luego realmente Controlar un personaje O contra un operador Que tengamos ahí delante Es bastante complicado ¿Vale? Por eso siempre tenemos Que el tema de practicar Altura de cabeza Sabemos que nos viene Siempre altura de cabeza Que nos van a salir Siempre altura de cabeza El tema de la altura de cabeza Nos va a servir bastante En todos los lados Gente Por ejemplo En este caso Que hay mucha gente Que se agacha Pues si sabemos Que se está agachando Vamos a altura Como veis De cabeza Mientras se agacha ¿Vale? Os me he dicho La altura de cabeza Si el tío está agachado Que está a altura alta Espera que me he hecho Con el escudo Apuntamos un pelín más arriba Vale Aquí tenemos un C4 Me necesitará abrir por aquí Vale Altura arriba Altura arriba Y siempre como estáis viendo Que voy a apuntar arriba Lo que no hago es piquear aquí Y no Lo que estoy intentando hacer Es no perder de vista Este ángulo Vale Aquí tenemos a uno Fuera Por ejemplo Aquí la escalera va subiendo ¿Dónde tenemos que apuntar? Bumente arriba ¿Vale? Para ir siguiendo con todo el ángulo Lo máximo posible ¿Vale? Nunca tenemos que perder el ángulo De digamos De donde estaría esa persona Tenemos que imaginarnos Que siempre estamos apuntando A una persona invisible ¿Vale? Sé que a principio Está enterrado y tal ¿Vale? Me ha dicho que vamos a tener Alguien seguramente No, no hay absolutamente Alguien, vale Siempre tenemos que imaginarnos Como que hay un enemigo invisible ¿Vale? En este caso ese enemigo invisible Cada vez se está yendo Más a la izquierda Más a la izquierda ¿Veis? Como veis lo estoy persiguiendo ¿Vale? Tenemos que tener a alguien a la derecha Porque de hecho lo estamos escuchando ¿Que no está ahí en ese lado? Vamos a poner a este lateral ¿Que no está en ese lateral? Venga, a poner el siguiente Otro más Tiene que haber más gente por aquí No nos cuidamos de que haya gente En larga Allí en el dormitorio Faltan tres enemigos Y ya vienen para acá Altura cabeza Si estamos agachados A altura cabeza igualmente Siempre que estemos Goldeando a algo Siempre intentad ir a altura cabeza Porque va a ser lo más fácil A la hora de matar a un enemigo Por muy mala que sea tu arma Si es un tiro de la cabeza Morirá Por eso el mejor consejo Que puedo daros en este sentido Es siempre apuntar a altura de la cabeza Vamos a poner todo esto en práctica ¿Vale? Sé que voy a fallar Muchísimas balas Por lo que he dicho No juego apenas en PS4 No juego apenas con bando Y si juego con bando Es a juegos que no son de shooter Es decir de disparos Pero bueno Vamos a poner todo esto en práctica Por lo tanto El tema de asignar controles O botones A algunos mejores que otros Es ir a gusto ¿Vale? Como todo y tal En este caso yo tengo todo por defecto He querido de hecho dejarlo así ¿Vale? Para que No sé Para que sea todo mucho más cómodo Vale De hecho allí tenemos enemigos Lo que podríamos hacer Sería dronear Vamos a dronear obviamente Vale Ojito con cuidado Vale Tenemos aquí a la derecha Vamos a cambiar de arma Porque actualmente Esa mira tan larga Aquí no nos vale de nada Vale Uno menos Por lo tanto Un gran cambio que hay en consola Con respecto Con respecto al tema De PC Es el faux Está muy pegado El personaje a la pantalla Es lo que más me Me resulta raro ¿Vale? Pero bueno mi gente Creo que por hoy Es más que suficiente Hay mucho que aprender Y sobre todo Mucho que mejorar Porque como todo en esta vida A base de esfuerzo Y sacrificio Vienen las recompensas Así que como he dicho al principio Un buen ratito de 6.000 likes Obviamente si no me conocíais Encantado compañero Yo soy Caramelo Suscríbete Si aún no estás suscrito Y nos vemos En el siguiente videito Si quieres una segunda parte De cómo mejorar en consola Apoya el vídeo Con un like Y una suscripción Y por supuesto Comenta abajo Si todo esto te ha servido Y te ayuda Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!